El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera, como todos los días, hoy sábado les saluda el travieso Daniel para llevarles la mejor información, la mejor asesoría en el difícil mundo de las loterías. Feliz y contento de estar con todos ustedes una vez más a través de Radio Popular 1130 AM y la gran red de emisoras que retransmiten el show de las loterías. Espacio auspiciado a través de Radio Bomba B. También puedes escuchar el show de las loterías a través de YouTube Radio Bomba B todo pegado y también en YouTube el show de las loterías. Sintonía total a nivel nacional y creciendo, creciendo y creciendo nuestra información. En la jornada de ayer viernes sobresalió fue la información de las loterías. Bueno, antes, fíjense la ventaja que usted tiene. Fueron muchas las llamadas en los clavos del travieso Daniel. Los que me escucharon en el programa de la noche, les dije que les tenía un regalito telefónico, que me llamaran que había un triple gratis. ¿Cuál fue ese triple en mi pueblo? El 527 y salió directo en Zamorano. Bueno, se los dije, hay un vivo, el Gordo Mar me dedicó un triple y se los tengo a todos ustedes vía telefónica. Los que escucharon los clavos del travieso Daniel y me llamaron a la emisora porque hice el programa en vivo, se llenaron con el 527 en Zamorano. En la suscripción, les dediqué el 678 como lo más fijo. Bueno, salió tres veces en permuta el 678. Permuta en Caracas, Permuta en Caliente, Permuta en Táchira. Y el otro triple que le estaba indicando, el 904, reventó en Permuta en Zulia. María nuevamente se lució, les indicó el 19. María reventó a las 4 de la tarde en la granjita. No pierdan tiempo, no den ventaja, dense un buen banquete, mi pueblo, jugando y ganando con el travieso Daniel. No pierdan tiempo, no den ventaja, suscríbete con el travieso Daniel. Caballo, la información de los domingos también va incluida. La información de los animalitos, la información de María, la información de los triples, una información completa. Además, les envío gratis o mejor dicho dentro de la suscripción. También usted está disfrutando de la grabación del programa de este que usted está escuchando en este momento. Yo se los envío también a mis suscriptores para que no tengan necesidad de estar levantándose en horas de la madrugada. Como suscribirse, llamando al 0412-534-7511, la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Repito, 0412-534-7511, la suscripción del travieso Daniel. Y esta noche, no te pierdas los clavos mortales del travieso Daniel. Daniel, esta noche, los clavos mortales del travieso Daniel. Y en Barquisimeto, hay que jugar y ligar la suerte. En su centro hípico, el Yankee, el del Danielito, el que está mandando en la Pedro León Torres con 58. Ahí mismo, ahí no hay pele, bajando en el sentido oeste-este. Ahí es donde está la bomba de gasolina. Usted entra y ahí va a ver el local. Tremendo local. No le condicionan los ejemplares, las pantallas gigantes, carreras nacionales, internacionales. Las jugadas que usted desee, allí las consigue. Con el inquieto Daniel Nieto. El gran Danielito en su centro hípico, el Yankee. Uno de los mejores a nivel nacional. Ahí está el Yankee. Así que mi pueblo, aquí estamos y aquí seguimos llevándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. En Barquisimeto lo hacemos en nombre de Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera. Calle 42 entre 20 y 21. La recarga, los triples, los terminales, los animalitos, el cocuy de penca, los tickets perdedores. Hay premios también con los tickets perdedores. Ahí está Lirio Cabrera en la calle 42 entre 20 y 21. También en nombre de la triple M de la suerte, Marcos, Mireya y María, están en laclave.com. En la carrera 23, esquina calle 12, laclave.com. Disfruta de los animalitos, de las tripletas, de las rifas. Ahí las encuentra. Y también premios con los tickets perdedores. En la carrera 23, esquina calle 12. Ahí está laclave.com. For You, The One For You y la señora Swag. En cada una de las agencias de lotería, la rifan vehículos todos los días. ¿Dónde está For You? Avenida Vargas entre 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31, For You. También lo hacemos en nombre de su agencia de loterías. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. Primero de abril, nunca se había visto. Señores, lo va a hacer Israel Guedes. Va a rifar un vehículo usado en óptimo estado. Primero de abril, con el ticket perdedor. Usted no lo ha perdido todo. Coloque sus datos, depósitelo en el buzón. Me salvé del popular Gocho en la entrada de las casitas. Diaduaca, ahí les espera el popular Gocho. Estamos presentándoles el show de las loterías en nombre de Gene Pesca. Lo mejor en pescado en marisquería. Lo tiene Gene Pesca subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca. También en nombre de mi pueblo de Fermi Frenos Barquisimeto de Egar Pereira. Lo mejor en frenos en Barquisimeto lo tiene Egar Pereira en la calle 33, entre carreras 33 y 34. Llega la información de Fernando González Kerry para todos los oyentes del show de las loterías. Antes de Kerry, a jugar el triple bomba de la lotería de Cogedes. ¡Qué mantequilla! Sorteos en vivo. Usted lo puede ver televisados en YouTube. El show de las loterías. Busca allí el triple bomba y vas a disfrutar de los sorteos en vivo. Ahora sí, vamos con Fernando González Kerry y las efemérides de hoy. Publicidad. Juega online desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada. Gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes. Triple bomba al mediodía 561-493. En la tarde 398-761. En la noche 694-462. Triple Zamorano al mediodía 527 y 221 Sagitario. En la tarde 143-730 Géminis. En la noche 715-609 Tauro. Zulia al mediodía 094-960-592 Cáncer. En la tarde 253-347-636 Aries. En la noche 112-531-606 Scorpio. Zulia al mediodía 075-768-824 Tauro. En la tarde 841-028-342 Virgo. En la noche 684-113-185 Capricornio. Caliente al mediodía 927-058-276 Acuario. En la tarde 010-768-216 Capricornio. En la noche 439-164-017 Capricornio. Tachera al mediodía 160-468-462 Tauro. En la tarde 377-786-198 Libra. En la noche 347-243-864 Sagitario. Cáncer al mediodía 764-608-432 Capricornio. En la tarde 598-061-706 Libra. En la noche 167-786-836 Cáncer. Publicidad. Triple gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color verde del sorteo del 5 de febrero. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Compra triple gordo y cambia tu vida. Resultados de los animalitos. Sorteos del día viernes. Loto activo a las 9 de la mañana el ratón, a las 10 el tigre, a las 11 la paloma, a las 12 la vaca, a la 1 el caimán, a las 12 el perro, a las 3 el gato, a las 4 la cebra, a las 5 el delfín, a las 6 el camello y a las 7 el burro. La granjita a las 9 de la mañana el carnero, a las 10 el camello, a las 11 el cien pies, a las 12 el ardilla, a la 1 el zorro, a las 2 el gato, a las 3 la ballena, a las 4 el chivo, a las 5 la vaca, a las 6 la paloma y a las 7 repitió el gato. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías, es Kingo el fuego rey de las loterías, juega Kingo y lo comprobarás, en 4, en 4, en 4 esquinas, también en cruz y con el cartón lleno, cantas bingo, cantas Kingo, Kingo, juega Kingo, de su lotería del Táchira. Saludos para todos, hoy sábado 4 de febrero, día 35 del año, restan 330 de este 2023. Anote los triples numerológicos, 1-34-402-427, numerología 4, la hormiga, el trabajo, triples de la hormiga, 248-442 y 844, la palabra clave, utilidad, la luna transita en Leo, signo de fuego, triples astrológicos, 4-18 y 4-48. El mensaje astrológico, no le pidas peras al olbo. Un día como hoy, en 1792, nace en Cumaná, Francisco de Paula Vendaño, oficial de ingenieros del ejército de Venezuela, en la independencia, y hay un subsiguiente. Es considerado el introductor del arte de la litografía en nuestro país. En 1831, se publica el quinto número de la Gaceta de Venezuela, donde se anuncia el fallecimiento de Simón Bolívar. Esto sucedió hace 192 años. En 1944, muere José Manuel Agosto Méndez, hace 79, poeta, médico, periodista y educador. En 1992, tiene lugar el fallido golpe de Estado, encabezado por los oficiales del ejército Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel Ortiz Contreras, integrantes del movimiento bolivariano revolucionario. En 2002, el presidente Hugo Chávez decreta la legalización de los derechos de propiedad de los asentamientos marginales. Esto fue hace 21 años. Hoy es el Día Internacional de la Fraternidad Humana, Día Mundial contra el Cáncer y Día de la Dignidad Nacional en Venezuela. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad! ¡Visita nuestro canal en YouTube, Radiobomba VE, todo pegado! ¡Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete! ¡De inmediato estarás concursando por grandes premios! ¡Estamos activos en redes sociales, Radiobomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok! ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse! ¡Continuamos! ¡El show de las loterías! ¡Otra vez de Popular 1130 AM! ¡Sintonía total a nivel nacional! ¡El show de las loterías! ¡Espacio que usted puede escuchar en YouTube, Radiobomba VE, todo pegado! ¡Y en YouTube, el show de las loterías! ¡Y el triple bomba, lo más grande! ¡Es el triple bomba de la lotería de Cogedes! ¡Es el triple bomba, mi pueblo! ¡A jugar y a ganar con el triple bomba de la lotería de Cogedes! ¡De lunes a sábado, tres sorteos diarios! ¡Los domingos, un sorteo a la 1 y 30 de la tarde! ¡Televisado! ¡Lo que los demás no hacen, te lo da el triple bomba de la lotería de Cogedes! ¡Hay que jugar el triple bomba! ¡Pídelo en tu kiosco o tu agencia favorita! ¡Porque ya está a nivel nacional el triple bomba de la lotería de Cogedes! ¡La suscripción del travieso Daniel por el 0412 534 7511! ¡Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez! ¡Muchísimas gracias, gracias! ¡Mil gracias a Raúl Pudierrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías! ¡Gracias al triple bomba, el triple bomba, el triple bomba, el triple bomba! ¡Que viene repartiendo bastante billete para toda Venezuela! ¡Bastante billete con la información del lotoactivo! ¡Ayer espectacular! ¡El 30 al caimán a la 1 de la tarde! ¡Lo cobramos! ¡Lo cobraron también todos nuestros suscriptores! ¡Y lo mejor vino a las 3 de la tarde con el 11 el gato! ¡El 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 11 el gato! ¡Este lo cobramos con todo! ¡Y también lo cobraron todos nuestros suscriptores! ¡Como el único animalito fuerte, fuerte, fuerte con lotería y todo el 11 el gato! ¡Anote para hoy de una vez y a jugar tempranito, tempranito, tempranito para el lotoactivo! ¡El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena! ¡El 15 el zorro, el 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 15 el zorro! ¡Y el 31, la Lapa, 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 el 31, la Lapa! ¡Pero de esos 4 animalitos, uno solito, uno solito, uno solito y uno solito es el animalito más fuerte para el lotoactivo! ¡Y usted, usted, usted y usted pueden recibir todos los días, bien tempranito a la mañanita! ¡Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular! ¡Ahí se le informa clarito cuál es el único animalito fuerte del día! ¡Y ahí se le informa clarito que es para el lotoactivo! ¡Se le informa el animalito y se le informa la lotería! ¡Anótese, suscríbase, póngase a ganar, póngase a ganar, póngase a cobrar! ¡0-4-12-1-3-4-8-6-0-4! ¡0-4-12-1-3-4-8-6-0-4! ¡0-4-12-1-3-4-8-6-0-4! ¡Para la suscripción! ¡El sábado de la semana pasada, en el lotoactivo, cobramos a las 9 de la mañana con el 18 el burro! ¡Y a las 6 de la tarde con el 34 el venado! ¡Un arras! ¡El 34 el venado era el animalito más fuerte de todo el día! ¡Y el domingo de la semana pasada, cobramos a las 9 de la mañana en el lotoactivo con el 24 la iguana! ¡Y a las 10 de la mañana con el animalito más fuerte de todo el día que era el 32 la ardilla! ¡Un arras de los fines de semana, lotoactivo y granjita! ¡Anótese! 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 ¡0-4-12-1-3-4-8-6-0-4! ¡0-4-12-1-3-4-8-6-0-4! ¡Para la suscripción y juegue tempranito! ¡Hoy, ayer, viernes, cobramos también dos veces en la granjita! ¡Cobramos a las 10 de la mañana con el 22 el camello y cobramos a las 6 de la tarde con el 14 la paloma! ¡Anótese para la granjita! ¡El 10, el tigre, el 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 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino! ¡El 31, la lapa, el 31, la lapa, el 31, la lapa, el 31, la lapa! ¡Y el 34, el venado, el 34, el venado, el 34, el venado, el 34, el venado! ¡Pero de esos 4, 1 solito para la granjita! Anótese, suscríbase, póngase a ganar Póngase a cobrar 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Para mañana domingo en la rinconada En la primera carrera Deciden el 6 y el 7 El 6 y el 7 Medidor y cartano Medidor y cardano En la cuarta válida El 4 candoroso, fijo El 4 candoroso, fijo, 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 fijo En la cuarta, el 4 candoroso Para el segundo, el 3 pesco pagano Y en la última del domingo deciden El 5, el ejemplar Número 5, el ejemplar Golden J.E El 12, Kim Bull Transformado El 13, Skull Trooper Y el 14, Aventador Que es el loico pero sale afuera Aunque posee velocidad que puede Contrarrestar ese puesto de partida Entre esos 4, el 5 Golden J.E El 12, Kim Bull, el 3 Skull Trooper Y el 14, Aventador Uno solito con mucha fuerza Y 4 latazos que no son favoritos de Gaceta Anótate 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show El show, el show El show de las loterías Mi pueblo Sintonía total Este es el show de las loterías Jugando y ganando Con el travieso Daniel Suscríbete 0, 4, 12 5, 3, 4, 7, 5, 11 La suscripción Mi pueblo Del travieso Daniel Suscríbete 0, 4, 12 5, 3, 4, 7, 5, 11 La suscripción Del travieso Daniel Y a jugar el triple bomba De la lotería de cogedes Búscalo en tu agencia favorita En todas partes Ya están vendiendo el triple bomba Es el triple ganador El que usted puede ver El que usted puede disfrutar en vivo Es el triple bomba De la lotería De cogedes Y el espacio El show de las loterías Búscalo En YouTube El show de las loterías También puedes buscarlo Mi pueblo También el show de las loterías En Radio Bomba B Todo pegado Y esta noche Que vas a escuchar Los clavos mortales Del travieso Daniel ¿Les gustó ese regalito De antenoche El 527? Se los dediqué Directo en Zamorano Así se juega Así se gana Mi pueblo Con el travieso Daniel Por Popular 1130 AM Y a través de la web Radio Mundial RG.net Puedes escuchar Los clavos mortales Del travieso Daniel El 318 Regalito del palillo 18 En los animalitos Para el travieso Daniel 736 Insisto con el 736 Y en los animalitos El 0-1 Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Y cierre el espacio José Luis Santos El chalanero Muchas gracias San Rodolfo Gutiérrez Feliz sábado Venezuela Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Atrás del show De las loterías A nivel nacional Dime a la gente Que está en Radio Bomba BR Recuerda entrar en YouTube Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Y Nuevamente Esta semana Fue Arrase total En el triple bomba Si usted todavía No ha jugado Con el triple bomba Si usted todavía No ha ganado Con el triple bomba Pruebe suerte A lo mejor Hoy sábado Ese triplecito Ese numerito Que le gusta Jueguelo por el triple bomba Quien quita Que mañana domingo Amanezca Bien 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 Con una paja de billete En el bolsillo ¿Cómo lo vas a hacer? Entra en www.triplebomba.com Genera tu usuario Genera tu clave Al momento De ganar Lo más importante Te depositan Tu dinero Puedes jugar El sorteo De las doce y media Del mediodía Puedes jugar El de las cuatro y treinta Puedes jugar El de las ocho Y media El que tu quieras Eso si De la comodidad De tu casa U oficina Y lo más importante Quieres ver los resultados Entra en Radio Bomba En Youtube Y ahí vas a poder ver Los resultados En vivo Y directo Del triple bomba Bueno Y nosotros ayer Lo hicimos Bajito Tranquilo Suavecito Y eso le gusta A los suscriptores Le dimos Ganamos Y celebramos Calladito Y hoy Estamos pendientes Porque realmente Hoy No sé Yo voy a ser sincero A mi me gustan Los dos animalitos En loto activo Me gusta un mundo Y hay una jugada Que se me volteó ayer Que era para loto activo Salió por La granjita Hoy lo repito nuevamente Por la granjita Y nos vamos a quedar Tranquilitos Nos vamos a quedar Tranquilitos Para la tarde Porque la tarde Es mi regalo Mi regalo De fin de semana Para todos los suscriptores De este servidor Así que pendientes Suscriptores Así que pendientes A toda la gente Que está conmigo Hoy Volvemos a ganar Hoy es Sábado Ganamos el miércoles Ganamos el jueves Ganamos Ayer Viernes Y hoy No va a ser La extensión De verdad Verdad que sí Me gustan Dos, dos, dos animalitos Pero me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Dos animalitos En loto activo Uno en la granjita Y una jugada Que a última hora Después que termine el programa Seguramente media hora Antes del sorteo De las nueve de la mañana Estaremos pendientes De lo que vamos a hacer El de la tarde Es mi regalo Para todos mis suscriptores El de la tarde Es la jugada De fin de semana Para todos mis suscriptores ¿Te quieres suscribir? 0414 348 0542 0414 348 0542 Me puedes llamar A partir de las 7 de la mañana Cuando termine el programa Vamos con nuestra información Los calientes Para hoy sábado Perico Alacrán Alacrán Perico Cuidado Aquí están los reales Los datos atrasados Caballo Toro Toro Caballo Los rompebancas Como salen los rompebancas Rana Pavo Pavo Rana Y lo que le ha gustado A la gente Lo que le ha gustado A la gente Los más vendidos Ayer viernes El cochino Y el león El cochino Y el león Como los más vendidos En el día de ayer viernes En la lotería Para hoy sábado 759-095-841 La invitación Es para esta noche A las 10 Cuando estaremos A través de www.radiomundialrg.net Ahí estaremos Ahí estaremos Con toda la información Para el domingo En la rinconada La información Para la jugada En la mañana De los animalitos Y lo más importante Todo lo que tiene que ver Para el próximo lunes Te esperamos Esta noche A las 10 Y mañana Nuevamente a las 6 y media Por acá Que tengan Un sábado 100% exitoso En nombre de Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo Del show de la lotería Será hasta mañana A las 6 y media De la mañana Venezuela Feliz sábado Bomba Bomba Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño realidad Visita nuestro canal En YouTube Radio Bomba VE Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba VE En Facebook Instagram Y TikTok La Bomba Es la realidad Que llegó para quedarse